Bienvenido, bienvenida al MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Soy Pedro Ángel López Miñarro, de la Universidad de Murcia, y si estáis interesados en saber cómo trabajar vuestra musculatura del tronco, este curso os puede interesar. Los módulos de este curso comienzan con tutoriales prácticos. Es muy importante ejecutar dichos ejercicios para ver cómo se realizan, para tener las sensaciones que provocan cada uno de ellos y para adquirir un control de las estructuras que estamos implicando en los mismos que nos permitan comprender mejor qué ejercicios son más interesantes y cuáles debemos evitar. A partir de los módulos prácticos tenemos los módulos teóricos, módulos científicos, donde a partir de la literatura científica, partiendo de lo que dice la ciencia, determinar por qué unos ejercicios son más adecuados que otros, por qué en unos momentos se activa más la musculatura en otros menos, por qué moviendo determinadas articulaciones y realizando determinadas acciones conseguimos orientar el ejercicio hacia el objetivo que nos interesa. Con todo ello nos podremos hacer una idea general y específica de qué ejercicios son los más interesantes en función de las características de cada persona y en función de dónde queremos llegar. Este curso se estructura en cuatro módulos, módulos abiertos desde el principio para que cualquier persona pueda estructurarse la forma de llevarlo a cabo de la mejor manera posible. En el primer módulo analizaremos la anatomía de la musculatura del tronco, para pasar en el módulo 2 a los criterios de realización correcta y segura de los ejercicios. Posteriormente, en el módulo 3 analizaremos qué ejercicios abdominales existen y qué aporta cada uno de ellos, cuáles son más recomendables, cuáles debemos evitar. Finalmente, en el módulo 4 analizamos los ejercicios para el trabajo de la musculatura lumbar, determinando cuáles son los más efectivos, seguros y qué ejercicios deberíamos dejar de lado. Todos los módulos cuentan con la lectura de un artículo científico que nos va a permitir ampliar el contenido que estamos tratando en ese módulo en concreto. Así también es importante tener en cuenta que cada módulo presenta una actividad de autoevaluación. En dicha actividad vamos a poder valorar el grado de aprendizaje de los contenidos que hemos estado trabajando. Así también tenemos una actividad especial, una actividad de evaluación por pares, en la que tendremos que ver dos vídeos para hacer un comentario personal sobre los contenidos que se tratan en ellos. A partir de nuestros comentarios realizaremos también una valoración de aquellos realizados por otras personas que están realizando este curso. Con todo ello desde la Universidad de Murcia esperamos que este curso te resulte interesante y también deseando que con los contenidos tratados en él podamos mejorar la forma de llevar a cabo el trabajo de fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!